Esta es la isla canaria Bueno, seguiremos disfrutando después de ello A continuación, vamos a presentar el currículo de Pedro Dactare Creo que de Pedro Dactare mucho no habrá que hablar Todo el mundo lo conoce De hecho, creo que en el último festival que hizo la Asociación Cultural También estuvo por aquí, por algo sería Conocido por todos nosotros como Pedro Dactare Nombre artístico, su nombre es Pedro Carballo Umpierre Lleva actuando desde hace 44 años Pues no lo aparenta porque lo vi por ahí atrás No creo que tenga muchos más Y pisando innumerables escenarios de dentro y fuera de las islas Imposible de nombrar ahora Pues tantos años de recorrido dan y para mucho Nombrar sí que ha actuado con la prestigiosa Murga Los Chancletas Una de las referentes de nuestro carnaval En las fiestas del Carmen de la Isleta Y lleva dos años consecutivos, como dije antes Participando en este festival Por lo que seguir hablando de él sobra Ya que si repite es por algo Con todos ustedes, Pedro Dactare Vamos, vamos, alegría, alegría Alegría, alegría, que son dos días, vamos Una cara muy gitana Y unos crisos como soles Ha rocido la gitana Destrozando corazones Lomocito pinturero Lomocito pinturero Se desvive por tirar A su planta los sombreros Quien harto le suele encantar Chiquita, morena, igual que en la macarena Morena, chiquita, huele a nadie clave Ay, morena, con tu mirada Ay, me quita las penas Y diera mi vida entera Por conseguir tu pereza Ese puti bronceado De rocío la gitana Solamente lo han pintado Un pinto de tierra hispana Los pintores de otras tierras No se atreven a pintar El color de esta gitana En alto le suele enclamar Vamos, al palo Chiquita, morena, igual que en la macarena Morena, morena, chiquita Huele a nadie clave Ay, morena, con tu mirada Ay, me quita las penas Y diera mi vida entera Por conseguir tu pereza ¡Ale, amor! Ay, morena, con tu mirada Ay, me quita las penas Y diera mi vida entera Por conseguir tu pereza Ya está, ya está, ya está, ya está ¡Ya está! Buenas noches Y no se rían Vayan aprendiendo árabe Que las veo a todas ustedes Las mujeres tapadas aquí Y a los hombres con la chilaba Que es la ropa La que no se vayan a pensar Otra cosa Que porque sea de la isleta Es una persona De grupo pero educada En la época que estaba Que tienes en carro Los 300 kilos De cemento en la tumba Que no se levante más Bastante corrí por culpa de Bueno, por ser mariquita Sí, ja, ja, ja Guapa En aquella EPA Por correr pagaba 10 mil pesetas Que son hoy 60 euros Y por ser mariquita Y trabajaba Imagínate hoy en día Con el reggae Y mariconiaba con Franco Imagínate ahora Sí, ¿verdad? Te veían por la calle Normal Normal Como el que va a comprar Y te viera un poquito Así que te daba el aire Para el coche Ni te preguntaban nada Si no venga Para Cantonga Pasé más de noche En comisaría Que en mi casa Y tenía más el canel En la boca Que en la cartera Porque siempre me lo pedían Porque a mí no se me nota Yo no tengo un aire Yo lo que tengo Es una tormenta Pero mira Mi madre está contenta Porque nunca le di gusto Porque sería mucho Por las noches Y como no venía A mi casa Mi madre me preguntaba Claro, estaba en comisaría ¿Dónde estaba? Dice No, mamá Me quedé con un amigo Al otro día ¿Dónde estaba? No, me quedé con un amigo Vamos, eso Lo que me preguntaba La pobre madre Que se la huele Y toda Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Mira cómo ha cambiado todo Y hay de todo Hoy en día Así está el gobierno Salgo yo fuera de ellos Para juntarme Yo bajo por esta escalera Sí, pero mira las adidas Que traigo puesta Sí, yo sé Esto me hubiera traído La sabiduría de la madre Uno, dos, tres, cuatro y cinco Margarita tiene un pie Ay, qué lujo Buenas noches ¿Usted nunca ha visto Margarita de cerca? Tranquilo, hijo Que esto es un deporte Dígame, señora Sí, ya preparo Para ir a la olimpiada A la próxima que venga Mira que voy a ir A la blusa Ponle un poquito de brillo A la blusa Así empecé yo Con una lestejuela Oye, ahora Hay más libertad Si yo antes me venía Me acuerdo que yo Me venía aquí a Ingenio A los carnavales Ay, qué rica Aquella época Me salió un novio En los carnavales Me salió un novio Y aquella época Mi madre hubiera comprado La pobre Te estoy hablando Y compró un kilo de hígado Medio kilo y medio kilo Y me vine aquí Al baile de aquí En el carnaval Y qué hice yo Antes de salir de mi casa Me voy a la nevera Y cojo las dos bolsas de hígado Y me las pongo de teta Me vengo al baile Y me sale un novio Yo venía con cuatro amigas mías Que tenía una hambre Y el hombre estaba Encaprichado conmigo Y me sacó a bailar Y el hombre ¿Cómo te llama? ¿Eres mua? Claro Y en esto Que me mete mano En el pecho Y estaba frío Claro Salía de la nevera ¿De dónde eres? De hoyo de Suecia Que tiene el pecho frío Por eso soy escandinava Por una otra cosa Que mi amiga me dice Tengo una hambre El hombre Como estaba encaprichado conmigo Digo Mira que me vas a invitar a algo Y dice A los que ustedes quieran Digo Aprovechase Bueno Y de bocadillo En aquella época Calamares Qué ricos los calamares ¿Ustedes aquí señoras? ¿Agentina? Qué rico Dijo Yo tengo mi tía allá Hace 40 años Que se marchó Por culpa de la familia Y se fue La pobre Viviendo con su madre Se casó allá Tiene nietos Y vive finalmente En Córdoba Córdoba Es una parte de Argentina Y si no cojan el mapa O no señora Ustedes de allí Me van a enseñar A mí Ellos a mí Seré No tendré mucha cultura Pero gilipollas no soy Claro La señora La señora Me dijo Que es de Argentina Pues yo Me encanta Argentina Porque tengo familia Tengo raíz Argentina Y por eso estoy diciendo En aquella época Cuando la familia Tan rica que tenemos A veces No todas Te tienes que marchar Buscando otras cosas Por culpa de la familia Y ella Antiguamente Se casaba Por el poder Que era Con tu hermano O con tu cuñado O con tu primo Y el marido Estaba en Argentina Trabajando Se casó aquí Con el hermano Y iba a ver Como representando Al marido Pues lleva En Argentina 45 años Tiene su gran casa ¿Esa quiere que me vaya Para allá Así muy Argentina Yo no bailo los tangos Me abro todo de patas Y después cantaría Mi Buenos Aires querido Cuando te volveré a ver Qué bonito los tangos Todos Tú nunca bailas un tango Mi niña Ay Lo que te estás perdiendo Guapa Enchúfame A mi niña La música Vamos a palma Alegría Al fondo A la izquierda Odíame por piedad Yo te lo pido Odíame Si me digan Mi clemencia Odio Quiero más Que indiferencia Porque el odio Quiero menos Que el olvido Odíame Por piedad Yo te lo pido Odíame Si me digan Mi clemencia Odio Quiero más Que indiferencia Porque el odio Quiero menos Que el olvido Si tú me odias Quiero más Que la diga Convencida De que me amaste Amor Con existencia Pero ten presente Acuerdo la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente Acuerdo la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Agua Quédame más tú De mi hermosura Que vale más Tu leve Y el botura Piensa que En el fondo De la fosa Llevaremos La misma Vestidura Si tú me odias Quédate ya Convencido De que me amaste Amor Y con existencia Pero ten presente Aguanta la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente Aguanta la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Agua Ay 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 ¡Gema, gema, gema! ¡Gema, gema! ¡Gracias, gracias! ¿Sabes por qué estoy media ronca? Porque me fui al concurso de murga que hubo ahí en la plaza a la tanda de la noche. Cogí frío. Si hubiera cogido el hielo, mejor. Se me antojó un helado a la una de la noche. Bueno, helado no. Aquí era un barril de helado. Pero yo que soy golosa. No, polo, no. Pues, polo, la tortura. Ya los polos me hacen regañiza. Son como los golosos cuando me dice el médico. Le voy a mandar una caja de su supositorio. Una caja. Una caja. Me tiene que ayudar el famosético, la caja, el papi. Y la receta. Oye, y aquel mariquita que trabaja en un banco, salía todos los días a la una, a la mediodía y pasaba por un edificio que tenía un loro en la cuarta planta. Y que a veces el loro lo veía salir del banco, mariquita, mariquita. El muchacho es muy serio, con corbata y todo. Y un día dice, cualquier día voy a coger este loro. Deja que cobre la paga, verás tú. Cobró la paga. Subió los cuatro pisos, le tocó a la mujer. Digo, mire, le compro el loro. Que me compra el loro. Sí, le doy mil quinientos por el loro. Eso, mil quinientos por el loro. Me voy otra vez a África, me traigo el loro y me sobra dinero. Pero, mire, me lo metió en un cartucho. Oye, cogió el loro y lo metió en el cartucho. Le fue pegando al loro por todas las escaleras. Bueno, le hizo al loro una mierda. Pero el tío, de tanto pegarle al loro, pisó en escalón menos, se fue de boca, sale el loro, el loro dice, ¡Ay! ¡Una tormenta! No hemos salvado al marica y yo. ¡Enchúfamela! ¡Vamos, que nos vamos, vamos, vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es más noble, yo le aseguro He de causarle mayor emoción Ese beso sincero y puro Que va muerto en una ilusión La española cuando besa Es que besa de verdad Y a ninguno le interesa Besar por frivolidad ¡Vamos, vamos! El beso Aquí el ingenio Lo lleva La hembra Muy dentro Del arma Le puede usted Besar en la mano O puede darle un beso Del hermano Así Le besará Cuando quiera Pero un beso De amor No se lo doy A cualquiera ¡Ale! ¡Alegría, alegría! El patio De mi casa En España Bendita tierra Donde puso Su trono El amor Solo en ello Mira el gallinero Es que el soncierra Alegría Sentido Y valor Parece una mirimolca La española Cuando besa Es que besa de verdad Y a ninguno le interesa Besar por frivolidad El beso Aquí en España Se da Si se quiere Con él No se engaña Le puede usted Besar en la mano O puede darle un beso De hermano Así Le besará Cuando quiera Pero un beso De amor No se lo doy A cualquiera Gracias Los de arriba Tienen que ir A la óptica Me están diciendo Guapa Deja que me quite Deja que me quite Los dos kilos De me quita Luz Y Gani Plas Y me quite Las cinco fajas Que tengo puesta Que tengo El salón Del Villafata No se si es trucha O bola Algo queda Y todo A media luz Que brujo Es el amor A media luz Los besos A media luz Los dos Y todo A media luz Que brujo Es el amor A media luz Los besos A media luz Los dos Mira Lavo Plancho Gozo Y no Te doy Problemas Con las compresas No me viene Ni la letra Al televisor Uy No me lo regalaron Por cari Pues para mi Uno no Está hoy aquí Porque esto Lleva ya Cuanto hace Que me dijeran Si viniera Le mandaron Más mensajes Que a mi novio Cuando estaba En la guerra Pero que se empezaba Que no le iba a venir Yo lo mejor Que tengo Que soy Mariquita caritativo Y de palabra Mi madre Quería un niño Y mi madre Era una niña Miró un sándwich O le di El gusto Los dos O le dice Mi padre Vete al cuartel Porque está un hombre Me dice El ejército Menos la cabra Mira El muchacho Me dijo Que le cantaron Una canción Que canté En el parque Pero da la casualidad Que en mi casa Habiendo un montón De cosas Porque nosotros La gente como yo Somos muy limpia Muy limpia Y cuidamos nuestras costas Y entonces En vez de traer La música Que él me pidió No la traje Pero no importa Ustedes no se van A quedar sin eso Con la voz Hacen como los troneros La canto La canción se llama Libérate Es una canción Que me pega a mí Para que Bueno me pega a mí Me pegaban entonces Porque la gente dice Ay Saliste del almario Si mi padre La pobre Nada más que tenía Línea Para tener la ropa Tuve 18 hijos Mi padre Era abuso Y cada vez Salía debajo Del mar Rian Así salí yo Como Borcando La palma Que para mí Para todos ellos Le deseo Todo lo mejor En los días Fui a actuar A una gala A gala Para recoger dinero Para los niños De la palma Para el colegio Que van a formar Fui gratis Como vengo aquí No importa Pero yo sé Que mañana Voy a ser cada aquí Claro A mí lo que me mata Yo soy un defensor De lo nuestro A mí lo que me mata Cuando nos llaman A nosotros Para ir Para estas cosas Que no me importan Pero después que cojas Y te llamen A los niños De la península Que yo no soy racista Pero soy defensor De lo mío Que los llamen Le pagan billetes Le pagan avión Le pagan comida Y yo tengo que Coger sarca Y lo único Que hay aquí En las islas Por lo visto Que hay nada más Que papas, arrugas Y mojos No hay cultura Porque tú ves En la tele Cuando dice No, tú ves En las canarias Hay el mojo Y los papas, arrugas Me cago en 10 Con todo lo que hay aquí Que tenemos buenos jugadores Buenos escritores Buenos poetas Si tenemos de todo No tenemos que envidiar a nadie Pero tenemos Ocho islas Maravillosas Que ella quisiera Muchos de ellos Tenerla La primera vez Que yo estoy Con mi amiga María Mérida En la sala Que ya no está No existe Esta sala Estaba enfrente De la piscina Metropó Se llamaba Flamingo Y ese día Me llamaron Yo empezando El mariconeo De vestirme Ya yo hubiera hecho La primera Corrión De marinero Porque mi padre Un día Dice mi padre Nos asentó A todos nosotros A ver Tú cuando te casas Tú cuando te casas Cuando yo Un respeto Muy bonito Tú no te casas Digo papá Y yo toda la noche Con uno distinto Antiguamente Yo era monaguillo Y el cura Tenía 33 botones En la sotana Así me hicieron La rey al medio Pero qué época Más bonita Antiguamente Antiguamente En los grupos En los colegios Notaban leche Y un cachito De queso Y yo era El que repartía La leche En el grupo Claro Mi madre La pobre No tenía Para darme A mí Para colacao Ni nada Todo el niño Que viene Con colacao Quitaba un poco Y resulta Que los vasos Que tenían Los niños Eran vasos finos De dinero Y un día Me dieron Un cacharro De leche Condesado Y me enteré Donde había Un latonero Digo Mire Juanito Por qué no me hace Un vaso Con esto La tapa Le hace laza Y así yo tengo Mi vasito A mí no me faltó Nunca de nada Mi chocolate Mi colacao Siempre el vaso Lleno Oye Era el que repartía Que reparte Mejor parte ¿No? Y yo me quedé muerto Digo Ay que bien Y lo que hemos pasado Lo puedo contar Nuestras madres Nuestros abuelos Hoy en día La mayoría de la juventud Tiene una libertad Que yo no la tuve Por la que yo he luchado Hoy en día La mayoría de la gente Como yo Se pone una peluca Con una farda Y se pinta Y adiós muy buena Y yo tenía que estar En la época mía Con 17 años Así Claro Porque si venía El gris El gris Para dentro Para la candonga Me iba Si me llevaba Ni respiraba Pero mira Llevo 44 años Luchando por esto Yo A las mujeres Las quiero Las adoro Las admiro Las defiendo Pero no las uso Yo donde se pon Sordo haciendo Imaginaria Y ahí estoy yo Para que voy A engañar A la gente Bueno La canción Se llama Libérate Cada vez que yo diga Ser mariquita No es un delito No lo calles Lancen el grito Por ejemplo Yo digo Ser mariquita No es un delito No lo calles Y ustedes chillen Lo que quieran Pueden chillar Lo que no chillen En sus casas A sus maridos Y a sus hijos Y a sus nietos Pueden chillar Lo que yo le doy permiso En las calles Las pintadas Están de moda Hoy en día Negra, verde Y colorada Pidiendo La autonomía Hoy en mismo He visto una Que me llegó Al corazón La verdad Como ninguna Llenita Y de razón Libérate Libérate Ser mariquita No es un delito No lo calles Y lanza el grito Ay por Dios Ustedes no desayunaron Pero que chille Que chille Ay Yo pensaba Que en ingenio La gente Hasta la palabra Lo dice Ingenio Ser mariquita No es un delito No lo calles Y lanza el grito Vean que bien Que desahogo Y ustedes Los del coronada Así empecé yo A lo oscuro Bueno esto era Una pareja Recién casado Recién casado Hoy en día Porque La mayoría De las mujeres Antigua No antigua Nuestras madres Nuestras abuelas Hacen unas comillas Que nos chupamos Hasta los dedos Y con ellas Nos pensamos Primero esto Y la comemos O no Porque cada vez Que van a hacer Una comida Más Que lleva esto Más Como lo preparo Más Hasta pasar Como mañana Un niño Ya tú ves Yo nunca he parido Pero eso es como Los baños Y a los padres También Y resulta De que nada Se casa la pareja Recién casado Oye Cogía a la muchacha Metiendo algo En la lavadora Rianca Abría la nevera Rianca Fregaba la rosa Rianca La tenía La tenía histérica Una semana De casado Iba y llama La madre Por tener Y me dice Mamá Lo voy a dejar ¿Qué? Sí mamá Lo voy a dejar Porque mamá Tú sabes lo que es Por la mañana Rianca Por la mediodía Rianca Por la tarde Rianca Estoy toda destrozadita Mija Como está la cosa Tú no dejas Ese hombre Mira Te vas a un chino Te compras Una braga negra Te las pone Y le dice Que tiene luto Oye Lo hizo así Se fue al chino Y se compró Una braga Oye Cuando vino El marido Que quería Rianca Dice ella No, no, no Como que no No, no Hoy no Pero por qué Que no Hoy no Tengo luto Que tiene luto Sí, sí Tengo luto Se jodé Pues deja pasar Para dar el pésame Enchúfamela Ay, 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 ay De mi casa a la playa De la playa al mar Y de más a otros mares Yo me fui a navegar Hoy yo siento nostalgia Quiero regresar Dígan, una vez Dijanes que voy a ir Y me voy a trainer Y volveré Y volveré Volveré Al puerto de la cruz Donde mi niño Me está esperando Volveré Volveré Al puerto de la cruz Que con su canto Me está llamando De mi casa a la playa, de la playa al mar Y del mar a otros mares, yo me fui a navegar Hoy yo siento nostalgia, quiero regresar Y en de Candelaria, no te puedo olvidar Volveré, volveré al puerto de la Cruz Donde mi niño me está esperando Volveré, volveré al puerto de la Cruz Que con su canto me está llamando El año que viene llegó la zapatilla de Esparto Bueno querido público, muchas gracias Habéis sido gente maravillosa La que no vino se jodió, se lo pierde Lo bonito que es la unión y que todo venga a ver cosas Porque esto es cosa importante Esto es cosa para venir a verlo Y más que estamos en la época de celebrar una cosa maravillosa Como el día de Canarias No sé por qué la gente de la mayoría Después, ahí no hay fiesta No hacen nada Porreguas a salir de tu casa Eso es una palabra canariona Bueno querido público Yo con la canción que viene ahora Me despido, muchas gracias Y si me he pasado con ustedes Espérate, espérate Yo soy así ¿Y qué? Yo pertenezco a dos mundos en esta vida Al mundo falso y al mundo de mentira Pero detrás de esta máscara está El mundo de verdad que solamente es mío Y vivo así porque es lo que he querido Lo que he anhelado Por fin lo he conseguido Me ha dado risa, me ha dado pena Me ha dado todo y me siento feliz Y soy así Música maestro Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a quedar muy triste Y ahí te me vas a ver Música Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Música Y mi palabra es la ley Música No tengo trono ni reino Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Música Que bonito, gracias Ingenio, gracias Arte Atri Gracias a todos ustedes Por recibirme con ese cariño tan bonito Música Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Música Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Música Y mi palabra es la ley Música No tengo trono ni reina Música Ni nadie que me comprenda Música Pero sigo siendo el rey Música Que sí Música 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 Gracias cariño Mira Mira me dan todo esto Pero no me dan las galletas Para colgarlo A ver Ay mi Ay que está de Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Medián parmada Pues nada Muchísimas gracias Y un fuerte aplauso Gracias a ti mi niño Es aplauso Porque es un tío encantador Como presenta el espectáculo Gracias Y hasta el año que viene Si Dios quiere Esperamos vernos de nuevo Buenas noches Gracias